Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os vamos a traer un nuevo videito que no os habéis recomendado mucho en los comentarios y es desprecio al Canelo y a su gente Que es de la pelea de Canelo contra Sounders, vamos a ver que tal, yo no estoy muy puesta en boxeo pero me gusta, es un deporte que a mi me gusta mucho Si de hecho hace poquito vimos una pelea, vimos la de Logan contra Mayweather, Mayweather Ay es que no me sé muy bien los nombres, pero bueno lo dije bien Os recordamos por aquí abajo que nos podéis seguir en nuestra cuesta de Instagram, estamos a puntito más o menos de llegar a los 1000, son nuestros primeros 1000 Así que nos gustaría que nos apoyaréis por allí, estamos subiendo stories, estamos subiendo cositas y compartiendo cositas de nuestra vida que nos vais a entrar por aquí Entonces si queréis estar más cercanos a nosotras, ahí nos podéis seguir y también nos podéis mandar mensajitos con vuestras recomendaciones o lo que queráis Así que vamos con el vídeo chicos Vamos Recuerden que este vídeo es del canal de Culturízate, se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan y le den todo su apoyo, le den me gusta, suscríbanse y de todo compartan el videíto Y también recuerden que pueden suscribirse al nuestro Exacto, completamente gratis Y así nos pueden llegar a los 30k que ya queremos llegar Estamos muy cerquita 30 peleas ganadas, 14 por knockout, campeón del mundo y polémico como otros Un pugil que en su país se puso en el ojo del huracán en varias ocasiones Y a quien le llegaría la pelea más importante de su vida en el año 2021 Su rival sería nada más y nada menos que el mexicano más importante en el mundo del boxeo en estos momentos El hombre que más está facturando en la actualidad Está fuerte No podía dejar pasar la oportunidad para hacer sonar su nombre lo más posible Y sí que lo hizo para enfrentar al Canelo Álvarez Se metió con él, con su gente y hasta con los periodistas mexicanos Sin saber que todo lo que dijo antes de la pelea se le devolvería en contra Saliéndole perfectamente el dicho El que escupe para arriba en la cara le cae Así que es Si quieres conocer a quien fue el que el Canelo venció y le dio una gran lección Aquí está la historia de Pretty Joe Sounders Ha de ser muy altanero, yo creo ¿Hace qué? Muy altanero Billy Joe Sounders nació el 30 de agosto de 1989 Se le nota la cara Esto en Inglaterra, originario de Chasun, Sounders creció en una comunidad romaní Tenía como antecedente que su bisabuelo Ad Salón Binnie había sido un boxeador de nudillos de nudo Pero rápido, ¿eh? Y había sido el más importante de su comunidad Billy empezaría a formar una carrera en el pugilismo del mundo amateur Ganó 49 peleas amateur En el 2008, Billy Joe se clasificaría a los Juegos Olímpicos de Beijing En la división peso welter cuando solamente tenía 18 años Mira Representando a Inglaterra Súper joven Uuuh Wow, 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 wow Y una la ganó por retiro Uuh, Dios mío, qué agobio Ya, que se tuvo que meter Guau, se me lleva Guau, se me lleva Y llegaba el momento de su título mundial En el año 2015 se enfrentó a Andy Lee Por el título peso mediano de la OMB Ese día le ganaría la pelea a Lee Uuuh, guau, guau, guau Convirtiéndose en campeón mundial de la OMB Y Defendió su título en tres ocasiones Frente a Artur Akabok, William Morrow Jr. y David Mons En el 2019, frente a Chelfa y Sufi Ganaría el título vacante a Súper mediano de la OMB Esta vez por decisión Hasta el momento llevaba 28 peleas Y nadie había podido ganarle Ningún empate en su récord Billy Joe Saunders Seguía adelante con su carrera Defendiendo sus títulos Frente a Marcelo Esteban Cosseres Y Martin Murray En el año 2020 Es que con que te dé dos en la cara Como que te aturde un poco Cuando te dan cerca de aquí Y te marea Sí, ahí se acabó También aquí En la nariz Para sumarle la polémica Billy Joe sacó un video en el año 2020 En el cual enseñaba a los hombres Como golpear a una mujer Un video que causó mucha polémica en Inglaterra Y que le llevó a obtener una sanción Por la comisión de boxeo de Inglaterra Pero por otro lado En su carrera deportiva El inglés había dejado a todos sus rivales derrotados Llevaba 30 peleas Nadie había podido ganarle Era un peleador habilidoso Muy rápido Con un estilo de pelea muy agresivo En algunos momentos En la categoría super mediano Nadie había podido ganarle O por lo menos en esta organización Nadie podía con él Su récord era destacado 30 peleas en su haber Tenía mucho que decir acerca de él Él había manifestado Querer pelear con Doloquin O con el Canelo Álvarez Pero las cosas resultaron Para pelear contra el Canelo Álvarez En este 2021 Mimi Joe Saunders Se encontraba en el momento Más brillante de su carrera No porque él fuera la atención del mundo Espérate, ¿cómo? ¿En este 2021? ¿Fue en este año? Sí, eso ha dicho Yo no me enteré Bueno, que tampoco estoy Me metida en el mundo A lo mejor también con el tema COVID Pues no, no me enteré Se enfrentaría contra el peleador Más importante del momento En cuanto a su categoría Y también al que ha sido llamado El mejor libre No, no, no No me enteré Con un gran público en México Y no solamente en su país Sino también en otros países Tenía una pelea En la que tenía que enfrentar A un hombre que venía invicto El Canelo Álvarez Poco a poco Ha ido ganando más público Ya que sus últimas victorias Han sido contundentes A ver El Canelo Álvarez Hasta el momento de la pelea Contra Billy Joe Saunders Completaba un total De 58 peleas De las cuales Creo que fue la que fue Hace poquito Pero no la miré No, es que no Yo no me enteré Si no lo hubiera visto Yo creo que sí Pero me enteré Por un chisme De una cantante Que hubo una pelea Pero no me metí De lleno a la noticia Que mal Me perdí Solamente había perdido una Y eso que contra Floyd Mayweather Jr La ambición del Canelo Era conseguir el título De la OMB Y convertirse en campeón De la WBA Super WBC De ring Y OMB Sin saber que se enfrentaría Contra un rival muy incómodo Billy Joe Se encontraba preparándose Para la pelea Cuando vi este video Pensé que Esto era lo que estaba Planificando para la pelea Y que por eso había pedido Que el cuadrilátero Fuera más grande Billy Joe Saunders Fue hostil Con el Canelo Álvarez En la rueda de prensa En el gimnasio Cuando se encontraban En el estadio Donde iban a hacer la pelea Además de meterse Con el público mexicano Y también con los periodistas mexicanos Que así acercaban a él Buscando entrevistas Billy Joe Saunders No respetaba a nadie Se puede decir Lo único que quiere este hombre Es calentar la pelea Pero de todas maneras Te conviertes preso De tus palabras Billy Joe Dijo que noquearía El Canelo Álvarez Y que ganaría el encuentro El Canelo en algún momento Demostraba su irritabilidad Por las declaraciones De Billy Joe Pero todo lo que se diga Antes del encuentro Es puro bla 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 Como dicen por ahí Puro tilín tilín Ni nada de paletas Y lo que muchos También dirían Perro que ladra no muerde Lo iba a decir justo la frase Fue el 8 de mayo del 2021 Pero no hay que decirlo todo Sí, fue lo que yo digo Demostró en el ring Que no le corrió al Canelo Se le enfrentó cara a cara Es más Fue brindando una pelea Muy pareja Poco a poco El Canelo Álvarez Fue tomando confianza En medio de la fiesta mexicana Que se vivía Aquella noche El Canelo empezó a demostrar Que estaba mejor preparado Y que sus golpes Le dolían Fuertemente A Billy Joe El técnico del Canelo Le dijo que apretara Y Álvarez Apretó tanto Que le metió Un golpe A Billy Joe Saunders Golpe del cual No se repondría Billy Joe Siguió aguantando finura Con el golpe Que había recibido En su pómulo Billy siguió Algunos rounds más Rounds que no se debieron De dar Porque Billy Joe Había sufrido una lesión En ese golpe Cuando terminó El round número 8 No salió a la pelea Él quería salir Pero su técnico No lo dejó Ni su médico No estaba en condiciones De salir a pelear Es más Había hecho dos rounds más Que era necesario E imperativo Que el inglés Se retirara de la pelea El golpe había sido efectivo Y el Canelo Había demostrado La fuerza que tenía En su puño ¡Qué perro! ¡Wow! Y no lo dejan salir Sí, yo he visto a veces Que hay boxeadores Que salen con Pero poco porque Están muy cercas Muy cercas del ojo Y lo checaron Y pues ya no la dejan salir Sí, pero raro Porque cuando te dan aquí Por ejemplo Los he visto Que le dan aquí Y todo esto Se les hincha Así como si te picara Una avispa Y pues así se les hincha Sí, pero yo lo que Bueno, ahora que alcancé a ver No sé si vuelve a salir ahorita Es que está muy cerca del ojo Y claro No lo pueden arriesgar A que pierda A que pierda el ojo Claro En el título de la OMB Ratificando el Canelo Álvarez Los títulos que tenía Y llevándose el título del inglés El karma Para que se le quite los Tiene valor cinturón Lo curioso de todo esto La hubiera visto Es que como les decía al principio El que escupe para arriba En la cara le cae La situación fue la siguiente Hace un tiempo Hubo una pelea Entre Joy Joyce Y Daniel Dubois Dubois recibió un golpe En aquella pelea En la cual recibió Una lesión Parecida a la de Billy Joe Dubois Se había rendido En aquella pelea Por dicho golpe Pero lo más curioso Es que Billy Joe Había criticado A Dubois Por haberse retirado Y le había dicho Que un hombre valiente No hacía eso Sin saber lo que Pocos años más tarde Le iba personal Billy Joe Pasaría por la misma situación Viéndose obligado A retirarse De dicha pelea Todo lo que le dijo Al Canelo Y a los mexicanos Quedó en solo palabras Y antes Le servirían de vergüenza Billy Joe Saunders Saldría de la pelea En una ambulancia Caminando por sus propios medios Claro está Pero con una lesión Delicada Y muy complicada Que tiene que esperar Que pasa Sí podría haber perdido El ojo ahí Efectivamente Tendrá que retirarse Del pugilismo Otro hombre Que nos enseña Que es mejor Hacer Que hablar Así es Le tengo el enlace En las tarjetas Y en la descripción Pues ya ves Es como el karma Hablas demasiado Y a veces Te zampica a ti No hay que hablar Sin saber chicos No hay que hablar Por hablar Exacto Y a veces Es mejor quedarse callado Y hacer las cosas Si dices Que le puedes ganar Pues Ganarle A ver si es cierto No pero es lo que Es cierto lo que dice Que mejor hechos Que palabras Claro Pero vaya golpe Le pegó Es que no he visto Como lo agarraba El canelo Por abajo Y eso que Los entrenamientos Eran muy rápidos Pero rapidísimo Si no viste Las escenas de pelea Es que era muy rápido Pocos combates Pero Creo que nunca había visto A nadie tan rápido No conozco muchos No conoces muchos Claro Por eso digo Que he visto pocos combates No conozco mucho el boxeo Pero los que he visto Gente tan rápida No he visto El canelo Es muy bueno Si quieres Podemos buscar la pelea Para que la veamos Porque a mi me gustaría verla Pues si Porque es que yo La verdad que yo andaba En otras cosas No estaba Como este fin de semana Yo me enteré Cuando iba a hacer la pelea Ese mismo día A ver dale Que te dije Ah mira van a pelear Estos dos Y yo dije Uy el mai Y dije Yo sé que sabía Que Logan Paul Había estado Entrenando Desde hace varios meses Pero no sabía Que se había metido Tanto de lleno En el boxeo Yo no Hasta que de repente Miré un anuncio Y que me saltó De ahí del goleo Creo Que decía Mai contra Él Dije yo Hay que verla Quiero ver Como Y al final la pelea Pues yo creo que Si la vieron Pues se convirtió En Abrázame muy fuerte Amor No se querían hacer daño Porque si no Es que fue de exhibición La pelea No fue Pero también Yo cuando veo Una pelea de boxeo Espero ver Acción Pues acción Golpes No abrazos Todo el tiempo Que está bien Que a veces Que sí Que no sé Cómo se le diga No sé cómo se le dicen Que se le meten Ustedes que saben Más de boxeo Seguro Cuando los abrazan Y eso Pues es como También ahí descansan Y todo Como que toman aire Y también evitan Todas las peleas Evitan que le meta el golpe No Tú si te metes No te da el golpe Pues te pegas Y no te entra el golpe Es como una manera De cortar al contrincante Su Exacto ¿Cómo se dice? Su golpe Sus jabs Y todo eso Sus ranchos Yo no sé tanto Yo no sé tanto Ah pues Yo sí Es que yo Sus jabs Yo solo sé El knockout Y ya Déjense unir No es cierto No pues eso A mí cuando yo veo Una pelea Yo necesito ver Golpes Y sangre No Abrazos Bueno gente Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Le me gusta Suscribanse Compártanlo Y favoritos Si sois muy fan Del boxeo Nos podríais decir abajo A lo mejor Recomendarnos alguna peleita Pero para que la veamos Fuera de directo No vaya a ser que YouTube Diga No Esto no se puede ver Para verla a nosotras Exacto Para verla a nosotras Conocer un poquito más Y No meternos en el mundo Pero si conocer un poquito Así Por encima Una buena pelea Para que se vea Porque Yo quiero hablar del canelo La voy a buscar Vamos a buscar la del canelo Si eso la podíamos ver Porque parece que fue una pelea interesante Y dos buenos contrincantes Así que por aquí abajo Vamos a dejar nuestras redes sociales La de Pedrini La mía Y la del canelo Por aquí Suscribiros Y activar la campanita Para que notifique los videos Que vamos a ir subiendo Y nos vemos en el próximo video Chao Chao